Señoras y señores, con un aplauso, exitoso aparición de nueva fuerza de la República Dominicana. Música Aé, aé mi banana, aé mi banana, aé. Aé, aé mi banana, aé mi banana, aé. Conocí a Puerto Cabello, mi banana, y también me gustó su mar. Y me levanté temprano, para poder navegar. Y me levanté temprano, para poder navegar con mi banana. Aé, aé mi banana, aé mi banana, aé. Aé, aé mi banana, aé mi banana, aé. Salí de Santo Domingo, mi banana, y en el uva fui a Parana. Donde toda fantasía, se te hace realidad. Donde toda fantasía, se te hace realidad con mi banana. Aé, aé mi banana, aé mi banana, aé. Aé, aé mi banana, aé. Aé mi banana, aé. Corazón de palo seco mi banana, tú no quieres que te quiera Yo vivo esperando el día, que en mis brazos te durquiera Yo vivo esperando el día, que en mis brazos te durmiera mi banana Mi banana, mi banana Mi banana, mi banana Música Ayer pasé por tu casa, mi banana, y me dijeron que no estabas Y que tristeza sentí al mirarte acompañada Y que tristeza sentí al mirarte acompañada mi banana Ayer, ayer mi banana, ayer mi banana, ayer Ayer, ayer mi banana, ayer mi banana, ayer Pedazo de caña dulce mi banana Yo no debiera tener, el valor para mirarte, ni pensar en ti mujer, el valor para mirarte, ni pensar en ti mujer, ay mi banana. Malo es tener ilusiones, mi banana, y morir de desengaños, siendo el mundo tan pequeño, en donde nos encontramos, siendo el mundo tan pequeño, en donde nos encontramos, mi banana. Mi banana, mi banana. Vamos, sube, un poquito más fuerte, un poquito más. Mi banana. Mi banana, mi banana. Mi banana. Ae, ae, mi banana. Mi banana, ae, mi banana, ae, 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 mi banana, ae, mi banana, ae. Ya con esa me despido, mi banana, siempre contento y dichioso, no me importa lo que diga, porque no soy caprichoso, mi banana. Mi banana, ae, ae, mi banana, ae, ae, mi banana, ae.